¡Suscríbete al canal! No he hecho nada, sí. Venga, date la vuelta. Por favor, que no. Soy vigilante de seguridad. Soy vigilante de seguridad. ¿Hay secreto? Negativo. Negativo la vuelta. No, 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 no. No llevo nada. ¿Qué haces? Pues que estoy nervioso. Me he separado y me he divorciado. Y me ha dado por una en el coche. Me he divorciado de una actriz y ya está. Pero que sé, ¿te querías matar? Sí, me he querido suciar. Yo no hago daño a nadie. Soy testigo de Jehová y de López Obrador. Por favor, no me peguen. No me peguen, por favor. ¿Dónde ha trabajado? Yo no trabajo ahora, soy súper lópez Obrador. Bueno, te vamos a ayudar a levantarte. Yo no hago nada. Vamos a necesitar por lo menos cinco hombres para levantarte. Por favor, no me peguen que estoy embarazado. No me peguen que estoy embarazado. Soy mujer, soy transensual, soy travesti. Y no acepto la transensualidad. Y me voy a hacer mujer, estoy en mano de cura. Llamen a mi psiquiatra, pero no me peguen. Fíjate, fíjate. A ver si vas a tener aquí al chiquillo. Por favor. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Dime, drive, drive. ¡Vamos, nada más! ¡Por Dios! Desucultorista. ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! ¿A ver si no me ha gustado? ¿Eh? Llamar al profesor de derecho a procesar al doctor Jiménez ¿Qué te has tomado? Pues me he bebido media cerveza, parece que me he divorciado ¿Nada más? Me he divorciado Si pienso en esto brilletero El chico tiene un mal bebé Viva que andamos, ¿eh? Si queréis que caiga el corazón, muy mañana Estoy embarazado ¿Dos hijos de aflado? Sí, tengo dos hijos ¿Dos hijos de aflado? Sí, entonces ¿A qué se dedica? Me dedico, soy religioso Religioso y de clases de chino mandarín Por favor, me haga daño, que no hace falta que me haga daño Que yo nunca le haga nadie en la vida, ¿eh? ¿Y por qué iba al frato y no tomaba el semáforo?